En tu visión seguimos trabajando para mejorar y traerte la mejor calidad de video posible. Es por eso que te avisamos, si de pronto en tu televisor no detectas tu visión, no te preocupes. Solo tienes que rescanear tu televisor o caja convertidora para que sigas disfrutando de los mejores videos musicales y programas locales de Houston. Tu visión, canal 21.4. Seguimos activando tus sentidos.